M258 y contadores rápido. Generador de frecuencia. En este vídeo veremos cómo generar pulsos utilizando una función con un M258. Al principio lo que haremos será crear un proyecto. Empezaremos el nombre de un proyecto vacío. Seleccionaremos el lugar donde lo vamos a guardar y le daremos un nombre. Ahora en configuración seleccionaremos el controlador que vamos a utilizar. Seleccionamos el que de la lista y lo arrastramos sobre el área de trabajo. Y ahora desde la parte de programa es donde elaboraremos el programa. Aquí tenemos el controlador, le cambiaremos el nombre. Aunque lo es necesario. Aquí tenemos las entradas y salidas rápidas del controlador que se las que utilizaremos. Entonces añadiremos un dispositivo que será, en este caso, un generador de frecuencia. Frecgen. Lo añadimos. Aquí tenemos las pestañas de configuración y en las que nos uniste la información. En este caso no es necesario que las toquemos. Y agregamos el POU, que será el lugar donde insertaremos nuestro bloque de función. Insertando un box, una caja. Ahora seleccionamos el bloque de función que queremos utilizar, que es este Frequency Generator M258. La instancia que se coloca, es el dispositivo que antes hemos insertado, Frequency Generator M258. Esto es importante colocarlo así porque si no, no nos funcionará. Ahora realizamos la asignación de entradas y salidas. Vamos introduciendo variables. Si esas variables no existen en el proyecto, automáticamente se irán creando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La llamada del POU en la tarea MUST, le cambiamos el intervalo. Y le llamamos. Esto indica que este POU se llamará cada 10 milisegundos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está conectado, en este caso mediante USB. Y le transferimos el proyecto. Gracias por ver el video. Y aquí ya vemos cómo se está ejecutando nuestro bloque de función. Entonces para empezar a generar pulsos, habilitamos primero el bloque de función. Después habilitamos la generación de pulsos. E introducimos la frecuencia que queremos generar. En este caso se introduce un 100 que indica que son 10,0. O sea, 10 hercios. Entonces ahora la militar ya la generación de pulsos. Las salidas nos indican que se están generando y que estamos dentro de la frecuencia. El departamento de competencia técnica de Schneider Electric le recomienda que visite las dos direcciones web indicadas. donde podrá encontrar más respuestas técnicas y vídeos de respuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.